Tu personaje en la película me pareció muy interesante porque además de que representa una mujer latina, luchona, gritona y muy eufórica, mandona, también representa un nuevo rol que casi nunca se ve en las películas americanas. ¿Crees que realmente está pasando eso ahorita? Sí, pero desgraciadamente también pienso que hay mucho de lo que le pasa a Sara, que es que por ser mujer, no nada más por ser latina, pero encima por ser mujer y latina, como que no te acaban de apreciar en las compañías lo suficiente para darte espacio a crecer. Sara, ¿qué consejos le daría a la gente como para las mujeres? También, ¿por qué no? ¿No? Ser latin lovers. El consejo de Sara sería más hay que trabajar y no hay que dejar nuestras tradiciones. El secreto de ser latin lover es que solo tienes que ser cool y swag, pero para mí en general no, 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 no creo en eso, creo que solo tienes que ser yourself.